Hola amigos, sean bienvenidos a este video donde vamos a continuar con la canción Lenguaje de mi piel. Ahora continuamos con el coro. Vamos a trabajar la mano derecha. Vamos a hacerlo bien despacio. Nota por nota. Bien despacio de nuevo. Muy fácil esa primera parte. Continuamos. ¿Qué hice ahí? Mi, fa, sol, 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 la, fa, mi. Vamos a juntar esas dos primeras partes. Muy fácil. Y continuamos. Nota por nota. Re, mi, re, fa. Otra vez. Re, mi, re, fa. Vamos a hacer el coro hasta ahí. Fa, fa, sol, fa, mi, fa. Fa, fa, sol, fa, mi, fa. Re, re, si, mi, re. Mi, fa, sol, 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 la, fa, mi. Re, mi, re, fa. Voy de nuevo mucho más despacio. Fa, fa, sol, fa, mi, fa. Fa, fa, sol, fa, mi, fa. Fa, re, 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 si, mi, re, mi, fa, sol, 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 la, fa, mi, re, mi, re, fa. Continuamos. Hace lo siguiente. Si, la. De nuevo. Si, la. Fa, fa, sol, fa, mi, fa, 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 sol, fa, mi, fa, re, si, mi, re. Muy parecida, de nuevo esa otra parte Fa Fa Sol Fa Mi Fa 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 Sol Fa Mi Fa Re Re Si Mi Re Continuamos Mi Fa Sol, de nuevo Mi Fa Sol 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 La Fa Mi Re Mi Re Re De nuevo Mi Fa Sol 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 La Fa Mi Re Mi Re Re Vamos a hacer todo el coro bien despacio Fa Fa Sol Fa Mi Fa Fa Sol Fa Mi Fa Re 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 Si Mi Re Mi Fa Sol 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 La Fa Mi Re Mi Re Fa Si La Fa Fa Sol Fa Mi Fa 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 Sol Fa Mi Fa Re Re Si Mi Re Mi Fa Sol 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 La Fa Mi Re Mi Re Re Supremamente fácil, ahí tenemos ya casi todo el coro Voy de nuevo toda esa parte que llevamos bien despacio Fa Fa Sol Fa Mi Fa 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 Sol Fa Mi Fa Re 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 Si Mi Re Mi Fa Sol Sol La Fa Mi Re Mi Re Fa Si La Fa 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 Mi Re 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 Hasta ahí vamos, luego continuamos de la siguiente manera Re Mi Do Fa 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 sol, la, sol, fa, sol, fa voy de nuevo bien despacio re, mi, do, fa, fa sol, la, sol, fa, sol, fa supremamente fácil luego llegamos a este re re, re, mi, fa, sol, fa y volvemos a responder exactamente lo mismo sol, la, sol, fa, sol, fa de nuevo esa parte re, re, mi, fa, sol, fa ese sol si es natural nótese bien re, re, mi, fa, sol, fa sol, la, sol, fa, sol, fa voy de nuevo con todo ese coro para que miremos cómo funciona y ahí vamos y ahí tenemos ya todo el coro voy a hacer de nuevo ese coro con la mano derecha para que ya nos quede completamente claro y ahí vamos a hacer de nuevo con la mano derecha perfecto perfecto ahora vamos a hablar de la mano izquierda para ese coro empezamos en re mayor re, la y re después pasamos a si menor si, re, fa re, fa, re, fa, re, fa, re, fa y el aprecio es exactamente igual al que trabajamos hace un ratico re, la, re y en si menor exactamente lo mismo si, re, fa, re, fa, re, fa listo vamos a hacerlo en este fa sostenido cambiamos a si menor voy de nuevo aquí en sol pasamos a sol mayor ahí hacemos hace sol re, sol y re sol, re, sol, re y pasamos a la voy de nuevo desde el principio nótese que empieza la mano izquierda sol y volvemos al re mayor voy de nuevo y vamos acá supremamente fácil y con lo que sigue vamos a hacer lo siguiente en si y en la que hacemos en la mano derecha en la mano izquierda vamos a hacer sol y la al mismo tiempo aquí también si quieres darles un poco más de color puedes hacer en vez de hacer este si y la sol puedes hacerlos de la siguiente manera re y si y la y do sostenido es opcional y vamos hasta ahí con ambas manos o como les dije ya ustedes escogen como hacerlo voy de nuevo la última vez perfecto continuamos y hacemos exactamente lo mismo aquí cambio un poquito hoy de nuevo hasta ahí igual sol y después de este la volvemos al re voy de nuevo para que quede bien claro la segunda parte del coro sol la y volvemos al re mayor listo ahora vamos a hacer todo el coro hasta donde vamos los ele 58 i i i i y aquí nos vamos a empezar con otro acorde nuevo cuando llegamos acá aquí vamos a hacer fa sostenido menor de la misma manera fa la do la do la fa sostenido la natural y do sostenido entonces voy desde ahí hasta ahí y vuelve y hace lo mismo otra vez a re mayor y otra vez fa sostenido menor voy de nuevo a esa parte más despacio voy a hacer el coro completo con ambas manos y y y y y y y y y ahí vamos después de esto hay un pequeño arreglo que hace la canción hace exactamente tres acordes empieza en la mayor con ambas manos aquí marcamos el bajo la y aquí lado me hacemos tres tiempos de esa primera nota 1 2 3 luego la volvemos a marcar luego un do natural do natural do mi sol do mayor de nuevo do mayor y vuelve a mi menor vamos de nuevo voy de nuevo la mayor do mayor ese do va dos veces voy de nuevo y volvemos al mi menor para entrar ya a la estrofa número 2 voy de nuevo con ese arreglo perfecto y vamos a iniciar la segunda estrofa continuamos ahora con la segunda estrofa y empieza de la siguiente manera muy fácil bien despacio nota por nota mi fa mi fa mi fa mi si la sol sol la fa más despacio mi fa mi fa mi fa mi si la sol sol la fa continuamos nota por nota mi fa mi fa mi fa mi si si do si la si de nuevo mi fa mi fa mi fa mi fa mi si si do si la si y puntemos las dos primeras frases perfecto continuamos y terminamos nota por nota mi fa mi fa mi fa sol fa re re si mi re muy fácil voy de nuevo fa mi 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 fa fa mi fa 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 voy de nuevo, nota por nota mi, fa, mi, fa, mi mi, si, la aquí hacemos rápidamente sol y la la, la nótese bien sol rápidamente para pasar al la sol y la la última frase de nuevo de nuevo mi, fa, mi, fa, mi mi, si, la, la sol y la y la solo y ahí tendríamos ya la segunda estrofa con la mano derecha de nuevo bien despacio mi, fa, mi, fa, mi fa, mi, si, la sol, sol, la, fa mi, fa, mi, fa, mi fa, mi, si, si perfecto, ahí tenemos la segunda estrofa completa con la mano derecha para la mano izquierda vamos a hacer lo siguiente muy parecido a la primera estrofa iniciamos en mi menor y en este si hacemos el si menor como ahorita marcando solo el acorde de nuevo aquí la diferencia es que en todo vamos a marcar ese sol que marcamos solo una vez en la primera estrofa entonces voy de nuevo iniciando empezamos en mi, es decir, sin marcar el sol ahí va sol y continuamos en este si, en este primer si marcamos el si menor de nuevo sol para volver ahí en este fa sostenido otra vez si menor de nuevo sol y mi y en este si de nuevo si menor voy de nuevo con esa estrofa bien despacio y ¡Suscríbete al canal! De nuevo, bien despacio. Perfecto, ahí tenemos la segunda estrofa completa a ambas manos. Después de eso sigue el precoro totalmente igual como lo trabajamos. Entonces voy de la última frase. ¡Suscríbete al canal! 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 y ahí tenemos la mano derecha y para ese arreglo la mano izquierda hace los acordes de Re mayor y Fa sostenido menor y funciona de la siguiente manera y aquí pasamos a un La mayor voy de nuevo con ese arreglo después de eso conectamos el pre-coro totalmente igual y hacemos de nuevo el coro completo tal como lo trabajamos luego cuando llegamos a esta parte la única diferencia es que se repite dos veces lo hacemos de nuevo y acá y luego acabamos de la siguiente manera para terminar la canción marcamos aquí Re mayor en la mano izquierda y aquí en la mano derecha hacemos lo siguiente y lo hacemos más despacio que el resto de la canción que ya es el final sería como el coda y ahí tenemos toda la canción voy de nuevo con esa parte que es la que se repite o sea después del coro y cuando lleguemos a esta parte se repite se repite y damos por finalizada la canción que se repite y damos por finalizada la canción en la canción y damos por finalizada la canción Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.